Si se tiene la madre y el padre juntos, unidos, el chico se va realmente cuando uno tiene que comer. A esta hora exactamente, hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Eso es lo de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia y dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todos los tóxicos de mi país a mí me entran por la nariz, lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco, robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uñas con tierra, soy lo que sobró de la guerra, un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo, mi vida es como un circo pero sin payaso, voy caminando por la zanja, haciendo malabares con su y con naranja, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente, como algo que existe que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Oye, hasta ahora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Espectacular, chicos. Qué hermoso. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿Cansados? Un poco. Pero lo dieron todo. Fue hermoso y muy emocionante también lo que hicieron. Muy lindo. Vamos a ver qué dice el jurado. ¿Flor? Bueno, a mí me encanta este grupo. Me encanta el compromiso que tienen. Me encanta que puedan con el baile contar historias tan necesarias. Hoy asumieron muchos riesgos. Y más allá de que algunos salieron mejores que otros, yo valoro mucho eso. Yo valoro mucho el arte cuando está vivo y ustedes al haber asumido muchos riesgos, yo como espectadora lo agradezco. Lo agradezco porque creo que ustedes hoy fueron por más. Es muy difícil hacer todos juntos lo que intentaban hacer al unísono. Eso es muy difícil. Y también la cantidad de cosas y de estímulos que había dentro del escenario. Sin embargo, todos estaban contando lo mismo. Fue muy hermoso lo que hicieron. Y les agradezco mucho el compromiso como grupo. Creo que ustedes ya tienen una identidad. Más allá de lo que pase esta noche, confíen en lo que encontraron. Porque es hermoso. Gracias. Abel. Buenas noches. Buenas noches. Miren, uno como artista nunca puede tener muy en claro que lo que hace le va a afectar al otro. Pero buscamos constantemente eso. Buscamos afectar a los demás. Comunicarnos, compartir. Y se los digo porque a mí hubo dos cosas que me que me partieron el alma esta noche. No sé si la gente en casa lo habrá podido apreciar porque seguramente la música estaba como protagonista. Pero a mí me partió que bailaran en silencio. ¿No saben? Y hacían sus pasos y sus saltos y todo era como en silencio. Y la temática que abordaron es una temática que está a la vista de todos. Pero al mismo tiempo es una temática a la que le falta voz constantemente. Una temática una situación que constantemente está en silencio. y ustedes lo interpretaron de esa forma y lo acentuaron de esa forma. Y lo otro que me afectó de esta manera es que justamente no acentuaron el drama. Porque hay cosas que son dramáticas y punto. No hace falta exagerar el dramatismo. De hecho, cuando algo es dramático y lo exageramos lo convertimos en algo prácticamente ridículo. Entonces, yo les agradezco por poner el enorme talento que tienen. y con ese talento tratar con tanto respeto estas temáticas que han abordado a la vez anterior y en esta oportunidad. Eso los hace muy grandes artistas y los hace muy grandes personas. Los felicito, chicos. Gracias. ¿Puedes decir nada? No puedes decir nada. Perdón, chicos, pero... Joaquín. ¿Sabés qué? Si ustedes realmente fueran niños de la calle, seguramente no les estarían prestando atención en este momento. Entonces, que ustedes que tienen la posibilidad de que les presten atención hablen por un montón de carencias que existen de un grupo de seis amigos dos terminan presos, uno pintado en un mural, uno cantando, uno tal vez jugando al fútbol. Y... Y nada, ¿sabés? Gracias por esto, porque... me han gustado todas las presentaciones que vi, pero... con esta sentí que se pudieron hablar cosas que yo tal vez no voy a hablar nunca en mi vida. ¿sabés? Eso. Gracias. Gracias. ¿Sabés qué es lo que más pide la gente que trabaja en silencio? Difusión. Para que otra gente se acerque. lo más difícil para un bailarín que es muy técnico es olvidarse de hacer bien una segunda posición en una pirueta y sentir. Y es lo que me enojó la última vez. Que la propuesta estaba increíble, pero no podía conectar con todos. y la respuesta está en ellos y en toda la gente que debe estar emocionada en su casa. gracias por regalarnos esto, pero de corazón porque ustedes la otra vez eran bailarines haciendo una propuesta y hoy fueron protagonistas de ella. gracias. Muchas gracias. Hermoso. La verdad que es hermoso. Mirá la gente como se está tapando a ellas todas emocionadas porque han hecho un trabajo divino. Pero lo más maravilloso, lo más lindo de lo que hacen como artista es reflejar una porción de la realidad y reflejarla como si fueran los verdaderos protagonistas. Gracias. Y ahora sí es momento de recibir al siguiente partido.